Hola amigas de Sonríe Miami, ¿cómo están? Mi nombre es Karla Manzaber y los acompaño aquí un viernes más de Sonríe Miami. Hoy conversaremos en lo más trendy con Titina Pencini, esa especialista queridísima venezolana en moda, nos contará todo acerca de esta novedad de que si la moda tiene género o no. También conversaremos en Súper Mamás con Katy Ferrer y con su feria Estilo Mamá, a ver qué nos depara para esta Navidad. Hola amigas de Sonríe Miami, mi nombre es Karla Manzaber y hoy les presento en este espacio de Súper Mamá a una súper, pero una súper mamá. Ella se trata de Katy Ferrer, maracucha, venezolana, que nos acompaña en la mañana de hoy. Hola Katy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Súper Mamá. Gracias a ustedes, qué invitación con tanto honor la recibo de Súper Mamá, imagínense. Uno hace lo que puede dentro de lo que cabe, ¿no? Vamos ahí. Por eso yo te decía antes de entrar al corte que lo principal es que no idealizáramos el tema de las mamás, pero lo que queremos hablar es cómo has construido esta comunidad desde Estilo Mamá, qué ha sido lo que has construido en tus últimos años después de la llegada de tu linda hija Catalina. Mira, ha sido muy improvisado, la verdad. Yo soy periodista y yo venía desarrollando una carrera en el mundo del espectáculo, ¿no? Era mi fuente. Yo hacía entrevistas artistas, etcétera. Pero una vez llegué a la maternidad, como llegó por milagro, yo decido darle las gracias a Papá Dios compartiendo mi testimonio del milagro. Y yo decía, bueno, de alguna forma tengo que darle las gracias, no solamente gracias, sino en acciones. Entonces yo decía, bueno, si empiezo a compartir mi testimonio para llevar la fe y la oración cada vez a más mujeres, para que puedan también entregarse a esto y tener la fe para llegar a ser mamás, pues creo que puedo dejar un granito de arena en el mundo, ¿no? Y comienzo a compartirlo en una cuenta de Instagram, que hasta ese momento era como mi única pantalla en la que yo podía como que hablar libremente. Y comienzo a compartir desde la honestidad completa mi proceso, desde las imprudencias que viví durante la búsqueda, desde el desespero, desde los miedos, desde las culpas por no haberlo hecho antes. Lo que te decía, no idealizarlo, porque es un proceso tal cual. Sí, correcto. Y los miedos que tenía de verdad, en fin, o sea, yo venía de ser medio antimamá, ¿no? ¿Habías pospuesto la tarea? Súper, la había pospuesto, súper la había pospuesto, porque en el mundo del espectáculo, y en el mundo de la televisión, pues suele pasar, suele pasar. Y tú veías la maternidad de repente como un obstáculo para alcanzar tus metas personales, profesionales, profesionales, para el éxito, yo estaba recién mudada, acababa de emigrar, en fin. Cuando yo comienzo a compartir esto en Instagram, y comienzo a conectar por primera vez con una comunidad, comienza a crecer esa cuenta, y comienzo a tener una interacción, una respuesta, un feedback que nunca había tenido. Claro, yo antes lo que hacía era compartir noticias de otros. O sea, simplemente era, ahora, yo leía la noticia de Ricky Martín y lo decía con mis propias palabras en mi cuenta. O sea, aquí no, aquí yo desde mi honestidad partía a contarle mi historia y mi testimonio, y eso me conectó enormemente, y comenzó a crecer esa cuenta increíblemente, en el tiempo que estuve embarazada, los primeros meses. Entonces, ¿sabes qué? Esto es lo mío. O sea, me sentí tan cómoda y tan como pez en el agua de poder ser tan honesta, y de que ahora yo sería la fuente de información. Que empecé a hacerlo de manera como que cada vez más formal. De hecho, creo que cinco meses después de haber nacido mi hija, no, mentira, dos meses después de haber nacido mi hija, hice el primer evento para mamás, que fue algo pequeñito para 15 mamás. O sea, eran siete presencial y ocho online. Así fue mi primer evento estilo mamá, dos meses de haber nacido Catalina. Y cinco meses después. Háblame de esa tribu. ¿Cómo constituiste esa tribu? ¿Cómo te organizaste? Y dijiste, bueno, yo que esto quiero hacer ahora, de ser la, digamos, la host de televisión, a pasar a ser una empresaria que empodere a mamás y construir una tribu de mamás. Sí, definitivamente cuando tú emigras, tú empiezas a reinventarte. Y decir, ¿para qué otras cosas sirvo? O sea, ¿qué he aprendido todos estos años? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Porque ciertamente yo llego acá y llegué trabajando en radio, porque, bueno, fue una diocidencia que papá Dios me puso en el camino para tomar la decisión de venirme. Pero después yo renuncio a ese trabajo y me quedo como en el limbo. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Yo lo sé, lo único que yo he hecho es radio y televisión. O sea, y aquí era súper difícil entrar a la red de la televisión. Sigue siendo. O sea, y yo digo, ¿sabes qué? Hay otras cosas que se me van dando. Y se me fueron dando en el camino a hacer eventos. Porque otras personas me lo propusieron, unirme para hacer eventos. Llegué a hacer dos eventos llamados Mujeres con Tacones, que eran eventos motivacionales para mujeres. ¿Ok? Eso fue antes de dar a luz, de estar embarazada incluso. Y entonces dije, bueno, a mí se me da. Lo de los eventos me gustó. Fue como que se me dio de manera improvisada, pero al final me gustó. Yo creo que las cosas me han llegado y cuando las pruebo, ¡ay, pero sí me gusta, ¿no? Y sigo avanzando. Y luego, cuando tenía un mes de haber nacido, la especialista de lactancia, mi asesora, personal, en ese momento, es la que me propone que haga un evento con ella. Porque ella tenía el conocimiento, obviamente la información de lactancia exclusiva, pero yo tenía, pues, la experticia en cuanto a hacer eventos. Y, bueno, tenía la convocatoria, tenía una comunidad a la que podía llamar, porque ya había crecido en Instagram. Entonces, como que, bueno, vamos a unirnos, las fuerzas, y lo hacemos. Y después que hice el primero, dije, ¡ay, no! Esto es para mí. Esto es lo mío. O sea, me encantó tener a las mamás allí, poderlas ayudar, poder lograr en ellas cambios. Además, la respuesta que yo tenía... El intercambio de la información es deliciosa. Es que yo decía, estoy haciendo algo por el mundo de verdad. Cuando yo compartía noticias del espectáculo, era como que estaba portamolada. O sea, era lo que estaba la chisneando. Entonces... Ven pasar la vida ajena. Entonces, aquí no. Aquí yo decía, las mujeres me decían, gracias por los tips que me has dado. Mira, logré estar embarazada. Gracias por la fe que me has dado. Gracias porque por ti logré la lactancia exclusiva. Y yo decía, en serio, yo no me la creía. Yo, pero por mí, tú me estás haciendo caso a mí. Tú estás... ¿En qué momento esa supermamá se convirtió en decir, esto es estilo mamá y yo me creo empresaria de este proceso y confío en mi tribu y por aquí voy? ¿En qué momento hiciste ese click y te voy por aquí? Sí, ya fue cinco meses. O sea, después de haber hecho el primer evento, dos meses de nacida Catalina, cinco meses después, formalizo mi marca. Y cambio... Y decido hacerlo porque, bueno, dije, aquí me voy a quedar. Ya había hecho un segundo evento que lo hice. El primero fue en diciembre. El segundo ya fue en febrero, marzo, por ahí. Y siguió como creciendo y cada vez crecía más mi cuenta y también crecía la convocatoria de las personas en los que vimos. Entonces yo decía, no, es que de verdad que me quiero quedar. Además estoy aportando, de verdad le estoy cambiando la vida a mucha gente. La estoy ayudando, le estoy dando información valiosa. Es un contenido de valor. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo tengo que darle a esto un nombre. Y ahí es cuando decido poner, pero en vez de Katy Ferrer, que yo fuese Katy estilo mamá. Y formalizo ese nombre o ese seudónimo es creando una cuenta de YouTube o mi canal de YouTube con ese nombre. Entonces en mayo siguiente es cuando lanzo mi canal de YouTube Katy estilo mamá. Ahí ya formalizo mi seudónimo Katy estilo mamá y comienzo ya pues a crecer esa marca, pues dice ese emprendimiento, como quien dice, en donde ya me he quedado simplemente creando productos y servicios relacionados a mi comunidad de mamás. Y ahí me he inventado retos, he seguido haciendo, después de pasar a talleres, fueron conferencias, ya después fue un bazar, después lo convertí en esposhow y lo después en la feria, estilo mamá, y bueno, y creando contenido en diferentes plataformas, en redes sociales y canal de YouTube básicamente. Hablemos ahora de esta feria, además estilo mamá que viene a todo trampo después de un año pandémico que nos ha pegado a todo, que creo que ha sido un tema de reinvención sí o sí para todo el mundo, de autodefinición diría yo, de rediseño, ya no sé ni cuántos red podemos ponerle a esto. ¿En qué momento deciste ahora sí vamos con todo, esta Navidad celebremos en grande en familia, en el hogar, con las mamás y con tu tribu, con tu comunidad de mamás, además empoderás y que quieres emprender en este proceso con marcas y servicios. Sí, yo solía hacer la feria antes de la pandemia dos veces al año en el marco del mes de las madres y para Navidad. Todavía en el mes de las madres en mayo de este año no me atreví, o sea, yo decía, porque todavía se estaba dando poco a poco apertura a eventos grandes y yo prefería hacer algo online, hice un seminario estilo mamá online que ya lo había hecho dos veces el año pasado también en momentos de pandemia también hice ese seminario online. Entonces, yo creo que ya fue como para junio o julio que llamé al Convention Center en el Miami Airport donde lo había hecho la última vez en el 2019 y me dijeron, Katy, la verdad, ya aquí se están reiniciando los eventos y por no dejarle dije, ¿qué tal la fecha 20 de noviembre? Porque esa es mi fecha, esa es mi fecha favorita. Yo siempre hago la feria pues las dos veces que lo he hecho para Navidad lo he hecho el fin de semana antes de Black Friday o de Thanksgiving como tal y me dicen, ¿sabes qué? se acaba de liberar esa fecha. Perfecto. No lo puedo creer, era una fecha muy concurrida, o sea, muy querida. De tránsito, claro. Muy demandada y cuando me hice eso dije, no, no, ya, Dios, la señal, la señal, esto es para mí y esto es, ya, me encaramos, me monto y dije, resté, que vamos a ver este 20 de noviembre en esa feria estilo mamá con esta súper mamá de Katy Perry. Ay, mira, muchas cosas, la verdad, es un evento hermosísimo, navideño, completamente gratis para toda la familia, mamá, papá, abuelo, abuela, y nadie puede faltar porque para todos hay mucho entretenimiento, completamente gratis y mucha conexión con la magia de la Navidad, que yo soy súper Navidad lover, pero mal y me encanta contagiar eso en todos los sentidos, entonces, por supuesto, primero que todo, somos un gran expo, ok, donde van a haber más de 60 expositores relacionados con productos y servicios, hogar, familia, mamás, mujeres, niños, etcétera, y dicho también a las mujeres que no son mamás porque a todas nos gusta ir a grandes bazares, así que esto básicamente es una expo, ¿no? Y también van a encontrar de repente productos que no conocían, artesanales, navideños, etcétera, regalitos, muchas cosas, súper, súper cool y además que le pedí a mis expositores que adelantaran el Black Friday y que ese día nos den un descuento súper especial para todos los presentes. Pues ahí vamos a estar entonces, este 20 de noviembre nos concentramos ahí, es completamente gratis, usted no te va a ir a disfrutar un día diferente en familia, en el hogar. Gracias. Pero ¿sabes qué? Lo más importante que no quiero dejarlo decir es que tenemos un escenario también que es parte importante porque en el escenario ocurren shows todas las horas, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 y hasta las 7 de la noche a cada hora hay un show de presentes. Las princesas de Disney, Mickey, Minnie, navideños, la visita de Santa, las payasitas, mi fun y fa, un grupo de gaita. Esa es así como que la conexión más linda que uno puede tener es que los hijos ahora puedan poder conectarse con unos inmigrantes, sobre todo aquí y volver a ver las payasitas que nos van a cortar. Así es, la hora loca de Megan y Mission, el grupo pentagrama con las gaitas para que ya te empieces a conectar con la gaita y lo mejor de la música navideña. Eso no le puede faltar ahora a su llano. Y aparte, todos estos shows en el escenario por todo el venue hay áreas de recreación para niños. El trencito, el flamble interactivo, el spa para niñas, la estación de arte, la estación de videojuegos, la estación de Just Dance, el Baby Jean y para usted de contar las cosas de entretenimiento que tenemos completamente gratis para todos los presentes. Pues maravilloso, nos vemos. Entonces, este 20 de noviembre y gracias Tati por acacer de ese espacio y de esta tribu de mamás que siempre vamos a estar conectadas en este proceso que yo te decía, no lo idealicemos pero hay que disfrutarlo. Muy agradecida por compartir estos minutos con nosotros y a usted. Les deseo un feliz fin de semana. Bye, bye. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcox.us llámanos 786-449-2066. Woodcox Appliances líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida. La asesora que necesitas en Real Estate. ¿Sabías que el pago mensual de una renta en ocasiones suele ser más alto que el valor del pago mensual de una hipoteca? Es tiempo de soñar en grande. El mercado está evolucionando y las opciones están esperando por ti. Sin duda el mejor momento para comprar tu casa propia es ahora. L.A.G. Group por Angelín González especialista en restauración de crédito. Te ayudamos a restaurar tu historial crediticio. Para una cita contáctanos al 305-720-4396. Síguenos en Instagram Angelín Business.